Música 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 Verás lo que más quiero Y yo no Y te regalaré Mi reina Eres mi amor Y yo no Y yo no Y yo no Mi reina Eres lo que más quiero Mi amor Y yo no Y yo no Y yo no Mi reina Eres mi amor Mi amor Y yo no Y yo no ¡Qué rica cumbia! ¡Quién es el amor! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Rico, rico! ¡Goy, Bla! ¡Sí! ¡Sí!